Este corazón, mi herida, regálame para vos, este corazón, mi herida A la llave de su novia, chure, chure, mamá, huevo y orejito a mamá ¿Dónde está el señor Terzo? Los daños a Dios, que vean el escenario, le invitamos A los recién casados, los grandes gozos Que vean el escenario A los recién casados Ya me voy, ya me retero, en la puerta de tu casa Ya me voy, ya me retero, en la puerta de tu casa No será porque me botas, solo será porque me costó No será porque me botas, solo será porque me costó Bueno, mi hija, que pasará en la pistola, no ganas a pistola ¡Viva, arriba, arriba! ¡En la polomita, enla, enla, esto me congembas colors Para la mitad de la hiela, esto me conlleva el cielo Regóndame para mucho este corazón de verdad Regóndame para mucho este corazón de verdad Y orino, así Con las alas solteras, a ver Con las alas solteras Sus nenas, arriba Sus nenas, arriba Van a ser los solteros ¡Así! ¡Así! ¡Los hermanos! ¡Llegaron a lo recién casado! ¡Los hermanos de pozo se dan sexo! ¡Se siguen casaditos! ¡Churay papá! ¡Churay churay! ¡Los hermanos de pozo se dan sexo! ¡Que vean en cielo! ¡Las asesorías de luces acá! ¡Ahí! ¡Como bailan a lo recién casado! ¡Los hermanos de pozo! ¡Los hermanos de pozo se dan sexo! ¡Los hermanos de pozo ! ¡Los hermanos de pozo de pozo se dan sexo! Y son de la masilla El madino va a irse o no Pasadena chusca Que es guapa masilla Se baila que chusca Que es un de la masilla Ay vida, vida, chay Ay vida, vida, chay Y son de la masilla La madina quispe Así Arriba, sientalo Arriba, sientalo Arriba, sientalo Arriba, arriba Esa bandita Y otra bandita Esa bandita Vamos a la masilla Bueno, vale Esa bandita chusca Que es guapa masilla Sopa la que chusca Que es un de la masilla Ay vida, vida, chay Y guapa masilla Solera, vida, chay Solera, masilla Solera, vida Ay no Esa bandita chusca Que es guapa masilla Esa bandita chusca Esa bandita chusca Que es un de la masilla Como Ay vida, 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 chay Ay, vida, vida, chay Ay, mamacilla Ay, vida, vida, chay Ay, vida, vida, chay Ay, vida, mamacilla Esa bandita chusca Ay, que casados Arriba, cazados Arriba, cazados Arriba, cazados Arriba, cazados ¡Bien! 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 ¡Gracias!